Es parte de la presentación del manual del exportador de servicios que contiene aspectos regulatorios y tributarios. El comercio exterior en el país es más importante de lo que algunos podrían imaginar. Solo este aspecto representa el 64% del PIB, donde la región del Bio Bio no se queda atrás y también aporta, con el segundo lugar de las exportaciones a nivel nacional, eso sí, el campo se debe ampliar hacia la internacionalización de los servicios. Es transformar a Chile en un líder mundial de exportación de servicios. Hemos visto un modelo de desarrollo exportador de países como Australia, Nueva Zelandia, Finlandia, que se parecían mucho a Chile hace 20 años atrás, exportadores de materias primas, en que sus fases de desarrollo se dieron por el desarrollo del conocimiento y por la exportación de los servicios al mundo. Lamentablemente, Chile ha perdido fuerza en el comercio exterior debido al bajo valor agregado de los recursos y a la escasa tecnología incorporada, hecho que hace más que necesario potenciar la exportación de servicios, permitiendo así reactivar la economía en el país. Por supuesto, yo creo que es una arista importante en la cual se puede desarrollar, lo que pasa es que todavía no hemos desarrollado los instrumentos para llevarlo a cabo y para fomentarlo, los instrumentos tanto en tema normativo, tributario, y creo que ahí nos falta mucho trabajo. Bastantes son los desafíos que deberá sortear el país en esta área de la economía, pero siempre teniendo en cuenta el potencial de las empresas, mejorando las brechas para vender al exterior.